Desde nuestra perspectiva que enfocamos nuestro trabajo en la universidad en pos del mejoramiento de la calidad de la educación y de la enseñanza en particular, el asesoramiento pedagógico se convierte en un aliado para políticas democratizadoras de la enseñanza y del aprendizaje, al acompañar a los docentes, también a la gestión, en esos proyectos articuladores de una buena enseñanza. ¿Estos proyectos pueden ser tanto de la permanencia de los estudiantes en las carreras de grado, el ingreso o también potenciar justamente la graduación de los mismos? Por supuesto, porque nosotros decimos que la democratización de la enseñanza o de la educación superior, mejor dicho, y en particular de la universidad, tiene como dos momentos, un momento el del ingreso, con las puertas abiertas y el ingreso irrestricto para los estudiantes, y por otro lado, una segunda mirada hacia la democratización, son los procesos que la institución arbitria para que los estudiantes puedan quedarse en la universidad, no abandonarla, y sobre todo en el primer año, que es el año más delicado para esa permanencia, y los acompañen en procesos de buenos aprendizajes que lleven a la graduación. ¿En la actualidad, qué etapas o qué aspectos se ven debilitados en las universidades con respecto a este tema? Es difícil decirlo así, porque hay procesos interesantes, por ejemplo, de interiorización de la educación universitaria con la creación de las nuevas universidades o los centros en las zonas más alejadas. Entonces, decimos que este es un pro de la enseñanza universitaria y de su calidad. Pero también la propia institución se ve hackeada en estos momentos por procesos que no acompañan esos buenos deseos a través de medidas y también recursos presupuestarios que permitan sostener a sus estudiantes y a sus investigadores.